Hola mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os vengo a enseñar un nuevo maquillaje que tengo muchos vídeos cargados y tengo la cámara a tope si se me cortara, pues me perdonáis porque estoy cargando los canales de YouTube y Instagram poniendo todos los maquillajes que me estoy realizando pues aquí traigo uno nuevo con vista a quien me veis con el pelo suelto hacia un lado que me lo he puesto decirme si estoy favorecida bueno, pues tengo que deciros que me he hecho un maquillaje en tonos verde aquí lo tenéis en tonos verde como si fuese un ahumado me iba a poner las pestañas postizas pero he ido a cogerlas y no veo yo muy bien el producto como está digo tengo que probarlo porque me va a estropear el maquillaje vamos, por ponerme las pestañas postizas y no tengo puesto rímel ni máscara de pestañas ni nada de eso que ustedes saben que se ponen en las pestañas podía estar mejor el maquillaje pero esto es para enseñaros distintas formas y distintos colores para que ustedes sepáis que el maquillaje es una creatividad siempre, siempre creatividad y nunca con las paletas nos podemos aburrir en hacer maquillaje no hace falta gastarse mucho dinero en hacer maquillaje porque hay productos Leucol que están muy bien y hoy me he hecho pues mi maquillaje con otra paleta que tengo de Revolución que tiene el tono verde este que es tan bonito tiene un brillito precioso y con la paleta que por cierto ahora no sé dónde la he puesto esta paleta no, esta no es que lío cuando se ponen a maquillarse por todos lados en esta paleta tenemos para ponernos el contouring en crema y cogemos los colores que mejor nos venga y luego los coloretes los coloretes que luego los he sellado con uno de polvo para que me dure más ¿qué colorete he usado? pues mira el de Mercadona y luego pues para sellármelo me lo he sellado con el Margareto y para hacerme el contouring después de haberme lo he hecho con el cremoso de la paleta que os acabo de enseñar pues me he hecho con este para sellarlo y aquí tengo un montón de paletas que he usado para el maquillaje tanto para el rostro para los ojos esto es el pan nuestro de cada día de las maquilladoras por eso tenemos que tener tantas veces mucho mucha brocha cuando hacemos muchos maquillajes pues resulta que a lo mejor si hace más de uno en el día pues tiene que tener maquillaje y tener productos para hacerte yo espero que os guste que os sirva de inspiración los tonos verdes que son muy bonitos a ver si me he dado un poquito de a ver si no se cae la cámara os voy a enseñar el verde en la paleta este verde que veis ahí a pesar que a lo mejor se apaga un poco en en el ojo pero es un verde precioso y con las paletas que tengáis sacaros el mayor partido esto es para que os sirva un poco de de inspiración para seguir creciendo en el maquillaje que hay muchas chicas que están aprendiendo y esto les sirve pues también para fijaros en los maquillajes que hacemos otras youtube que a lo mejor pues llevan más tiempo en el mundo del maquillaje y damos lo que tenemos es no hacerlo en vivo pues porque como no veo sin gafas ahora mismo no veo nada todo por señalar a ustedes el maquillaje y como me lo hago pues con un espejo de aumento y con ello trabajo y me saco lo mejor que puedo para ustedes así que espero que os guste porque mi trabajo me cuesta y lo único que espero que a ver si le dais a la manita si os gusta el maquillaje y le dais al dedito y si hay alguna que está viendo el maquillaje que tenemos mucho más el canal y le gusta este mundo que se ponga suscrita que no pierde nada porque lo doy todo gratuito y subimos en esta comunidad donde pone comunidad tenéis más vídeos que podéis ver y pues con este maquillaje me voy a despedir hasta el próximo día con otro vídeo no sé de qué de momento porque no os creáis que grabar hay que tener esto pensando qué vamos a hacer es un trabajo más difícil de lo que ustedes creen porque podemos llegar pero lo difícil es mantenernos y por eso es el mundo de que nos tenéis que apoyar a la YouTube porque es una forma de podernos mantener en los canales así que si hay gente que son agradecidas pues ponernos suscritas y me dicen ustedes ahí abajo pues sí me gusta ese maquillaje o no me gusta o decir lo que ustedes ve ahí del maquillaje porque al fin al cabo aquí lo que estamos es enseñando maquillaje estamos también en otro vídeo hablando de salud y siempre estamos dándonos buenos consejos bueno pues espero que os guste la barrita de labio que he usado es de esta marquita que no sé si la estoy poniendo al derecho al revés que el color es este y que no sé si la tengo por aquí a ver si la cojo este es el color si os gusta nos vemos en el próximo tutorial besitos para todas y hasta pronto